Ponen el examen Y Lanzamos Hacia arriba A 20 metros por segundo Una bola Desde una azotea Que está A A cuánto A 30 metros de altura Ponen algo Calcula A Artura máxima B Tiempo en alcanzarla C Tiempo que tarda en pasar por delante de nosotros Otra vez Al bajar Y velocidad Tiempo y velocidad ¿Se la supone que la ha tirado a altura de los ojos? Si ¿Qué más? Tiempo en llegar al suelo y velocidad Al llegar al suelo Entonces yo lo que me hago son las ecuaciones Bueno, para saber el tiempo que tarda en pasar por delante de nuestra Tiempo que tarda en cuanto mide, ¿no? Olvídate de eso Tú supones que la tiras Que la tiras desde el... Desde aquí Y ya está, tío Pones la mano ahí, la tiras para arriba Y va para arriba y para abajo Ya está No te... Para no llegar a la vista, a los ojos ¿Cuánto mides tú? Desde el bordecito de la azotea A 30 metros La tiras para arriba La tiras para arriba Entonces Yo voy a poner el sistema de referencia en el suelo Aquí la altura es 0 Esto lo que vaya para arriba es positivo Esto lo que vaya para abajo es negativo Entonces yo puedo decir Que la velocidad inicial Es 20 La altura inicial Es 30 Y ya está, ¿no? Puedo escribir las dos ecuaciones La velocidad es La velocidad inicial Que es 20 Más la aceleración Que es menos 10 Porque va para abajo Voy a poner 10 La aceleración de la gravedad Por el tiempo Y la altura es La altura inicial Que es 30 Más la velocidad inicial Por el tiempo Que sería 20t Más un medio De la aceleración Por el tiempo al cuadrado La aceleración es menos 10 Por un medio Es menos 5 Menos 5t cuadrado Yo con esto Con estas dos ecuaciones Voy al fin del mundo ¿Cómo voy al fin del mundo? ¿Cómo voy al fin del mundo? Primero Altura máxima Condición de altura máxima ¿Cuál es la condición? Que la velocidad es cero Que la velocidad es cero Se queda parada Cuando sube arriba del todo Y luego empieza a bajar Entonces con la velocidad cero Sustituyo el cero aquí Me queda 20 Menos 10t De aquí queda Que t vale 2 2 segundos Tarda en alcanzar La altura máxima ¿Y qué altura tiene? Pues y sería 30 más 20 por 2 Menos 5 por 2 al cuadrado 50 metros ¿Vale? Esa es la altura máxima Y el tiempo en alcanzarla Son 2 segundos Ahora tiempo en pasar Por delante nuestra ¿Cuál es la condición Para que esté por delante nuestra? Nosotros estamos A una altura de 30 ¿Qué hice a 30? ¿Vale? Entonces si pongo i30 Me queda 30 igual A 30 Más 20t Menos 5t cuadrado 30 con 30 Desimplifica Y me queda Cero igual a 20t Menos 5t cuadrado Me queda una ecuación De segundo grado Incompleta Saco factor común Y me quedan dos soluciones O que T es igual a 0 Que es cuando la lanzamos Que está a 20 metros de altura O que T es igual a 4 Claro Sube en 2 segundos Baja en 2 segundos Y pasa por delante nuestra ¿Vale? ¿Pero qué? Claro que T es 4 No vale Es que hace esto ¿Y la velocidad? ¿Qué es? La condición es que i final es 30 Pero i inicial Es 30 también ¿Por qué no es 50? No Porque yo estoy considerando Que el instante inicial Es cuando yo tiro la bola Porque no es 20 Lo 20 no es La altura inicial Yo considero que el instante inicial Es cuando yo tiro la bola para arriba Que también podría haber considerado El instante inicial es 50 Y que la velocidad inicial es 0 Y me hubiera dado lo mismo Me hubiera dado exactamente lo mismo Me hubiera dado 2 segundos Yo he puesto la x O sea, i final Si es 30 Pero i inicial Si, pero tú quieres poner Quieres coger otro instante inicial Y yo me baso en el mismo siempre Para no cambiar las ecuaciones Si no tengo que hacer otra vez 2 ecuaciones Es que i Vamos a hablar Si le doy inicial 50 Si le doy i final 30 Pero i inicial Tienes que escribir otra vez las 2 ecuaciones ¿Para qué? Me has escribido otra vez las ecuaciones Si ya las tienes Tienes las 2 ecuaciones del movimiento Entonces te da igual Has considerado que el instante inicial es este Si lo haces otra vez Tienes que considerar Que la altura inicia es 50 Que la velocidad inicia es 0 Y tienes que escribir otra vez las 2 ecuaciones ¿Para qué? Si ya las tienes Es que es perder tiempo ¿Te va a dar lo mismo? Es que no entiendo por qué la altura en la final es 30 Yo porque quiero saber La velocidad y el tiempo Cuando paso otra vez por delante mía La pelota es así Ya, pero no sube 30 No, sube Pero el espacio final es 30 Aquí la altura es 30 Lo lanzo desde 30 Y quiero saber cuando baja Que velocidad lleva Y cuánto tarda El espacio final es 30 Y me da 2 soluciones T igual a 0 Que es cuando lo lanzo Que están 30 Y T igual a 4 Porque estoy a 30 metros de altura Tiempo en pasar por delante nuestra Nosotros a qué altura estamos A 30 metros Pues ya está Y el final también Porque me piden Tiempo en pasar por delante nuestra Tiempo en pasar por delante mía Yo estoy a 30 Pues cuando pase por 30 No ¿Y qué? Pero baja, ¿no? Igual pasa otra vez por 30 Y aquí se ve las dos veces Que pasa por 30 Cuando está en 0 Y a los 4 segundos 2 que sube 2 que baja Vuelve a estar otra vez en 30 ¿Y qué velocidad lleva? Pues la velocidad final Es la velocidad inicial Que es 20 Menos 10 por 4 Menos 20 Lleva la misma velocidad Con la que la lancé Pero negativa Porque va para abajo Cuando pasa por delante mía Ahora, cuando llega al suelo ¿Cuál es la condición? Que la altura es 0 Entonces pongo aquí un 0 Y me queda 30 más 20t Menos 5t cuadrado Igual a 0 De aquí 5t cuadrado Menos 20t Menos 30 Igual a 0 Y hago la ecuación de segundo grado 400 Más 4 por 5 por 30 Raíz De mil 31,61 Y aquí va la positiva Que sería 20 más 31 51,62 Partido 10 5,162 Segundo La negativa no vale ¿Y qué velocidad lleva? Pues la velocidad sería Velocidad inicial 20 Menos 10 Por 5,162 Menos 31,62 metros por segundo Menos 31,62 metros por segundo ¿Qué tal? 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 ¿V mentors por segundo Ver Tu Alt Bat Gracias por ver el video.